Llevamos trabajando más de tres años en un campo que yo creo que es muy necesario porque es una de las vulnerabilidades que afecta más a las personas y además yo creo que de una manera francamente dura. El que alguien no tenga recursos para poder mantener un servicio mínimo en energía en su casa pues le afecta en todos los sentidos. Y también hemos detectado que fundamentalmente a la hora de la infancia y la juventud que tienen que estudiar, que no tienen esos medios mínimos para trabajar más o menos a gusto. El resultado ha sido extraordinario. Hemos atendido a más de 4.000 familias en el último periodo y yo creo que les hemos dado un respiro, un respiro importante. También hay que considerar el apoyo que a nuestra organización ha supuesto el mundo empresarial en general y el de Naturi en particular. No solamente esta faceta que tenemos de un programa que llevamos ya años realizando y con un éxito extraordinario, sino también el apoyo que hemos recibido de Naturi en esta pandemia. donde desde el primer momento se puso a disposición de nuestra organización en qué podía hacer y cómo lo podía hacer. Y el resultado, ya digo, ha sido agradecer a Naturi el apoyo que nos ha dado durante todo este tiempo, el que nos va a seguir dando y que yo creo que eso es necesario y la población en general lo tiene que valorar en su justa medida. Creo que una faceta importante dentro del mundo empresarial es su responsabilidad social corporativa, el implicarse en los problemas de su entorno. Es que eso es fundamental y no lo podemos odiar. Cuando nosotros como organización luchamos contra la pandemia, luchamos contra las crisis económicas que hemos sufrido en el año 2008, siempre decimos que los problemas sociales son problemas que debe resolver la sociedad en general. Y la única manera de resolverla es que trabajemos juntos. Por eso digo que el acuerdo es un acuerdo global, que nosotros estamos muy agradecidos y que creo que estamos haciendo en conjunto, multiplicando, sumando las capacidades de cada uno para llegar a mayor número de personas, que al final, en el mundo empresarial hablamos de remuneracionistas, en este caso nuestra obligación es el mejorar la vida de cuantas más personas mejor. Y yo creo que juntos lo hacemos bien.